Hay un secreto que yo no conocía, no tenía ni idea y me lo ha explicado Tiger Y es que hay una cueva secreta que tiene una profundidad abismal La cueva que llega casi al centro de Fornite La cueva del búnker secreto llena de cofres Tiger, ¿dónde está eso? Está aquí mismo, ¿dónde he marcado? ¿En lo azul? Yo aquí no había venido nunca, la verdad, estas zonas de la montaña no las tengo ni exploradas Dejad en los comentarios si vosotros conocíais esta cueva secreta o no Y hoy tenemos el reto de solo loot de la cueva oculta, 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 oculta De Tiger Challenge Tiger, pero estamos literalmente en el fin del mundo, casi en la zona ya Ah, mira, pero el círculo cae perfecto, te quedo ¡Hala! Hay un agujero en la pared ¿Has visto? En la pared de la montaña, ¿es verdad? Creo que no todo preparado, te quedo ¿Pero esto qué es, Tiger? Se me estoy flipando ¿Has visto? ¿Y cómo lo conocías tú? ¿Te gusta pasear por Fornite y descubrir sitios o qué? Hombre, pero Tequendo, un mago nunca revela sus secretos, hombre ¡Buen trabajo, Tiger! Ahora enséñame, ¿de qué se trata? Pues mira, es una cueva la cual tiene muchos cofres ¡Hola! ¡Qué guapo, chicos! Por cierto, dejad en los comentarios qué reto queréis ver mañana Si llegamos a mil likes, seguiremos con reto ¡Oh! ¡Eso es mío, ratón! ¡Eso es mío, ratón! Lo siento, Tiger, perdóname Si quieres, te doy esto Eres un ratolino, eres un ratolino Vale, te dejo los dos siguientes cofres, Pati Hombre, y más vale, me han tocado lo mejor de lo mejor ¡Hala! Y me han quitado ¿Pero esto qué es? Se hace estrecho, eh Tengo un poco de claustrofobia incluso Mira, ¿quieres un fusil, Tequendo? Toma, Pati No, pues ya tienes dos, ¿no? Son iguales ¡Hala! Esto sigue por aquí Que sigue, que sigue, Tequendo, que esto no para ¡Hala! Mira, ¿te quieres otro fusil? ¿Pero qué pasa? Que esto lo regalan los fusiles aquí, la tienda de fusiletes Chicos, código Tequendo de la tienda para comprar fusiles Vale, su fusil ¿Has pillado bien? Sí, sí, sí ¡Hala! Un lago y todo, madre mía, me da yuyo incluso, eh ¡Qué locura, su fusil! Píralo ¡Ah, que sigue, que sigue! ¡Que sigue, que sigue! Esto es un no parar ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Pero esto lo conocíais? Parece el Fortnite Lego ¡Rompe, rompe! ¡Ah, que aún sigue! ¿Qué? ¿Qué? Estamos en el abismo infernal Estamos en el abismo de Helmi ¿Aquí qué hay? ¿Hay alguna cosa más secreta por aquí? Mira, otro... ¡Hala! Otro fusil que lo regalan aquí Mira, aquí hay un baño Pero no puede salir, ¿no? ¡Oh, qué pena! ¡Oh, mírate! ¡Ven, ven, ven! A ver, a ver ¡Uh! Y... Tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Qué hay setas? No hace falta el slurp este Porque afuera hay Una casa llenísima de slurp ¿En serio? Mira, aquí hay más cosas, ¿eh? Lo que no tengo es copeta Aquí hay un barco, ¿eh? Un barco ¡Hala! ¿Qué más hay? Me habías dicho que había unos bichos o algo así ¿Bichos? ¡Ah! Tiger, tenemos un problema No tengo escopeta ¿Tú tienes escopeta? Pero, ¿cómo que no? Si ahí veo yo una Ah, menos mal No, pero esta es la peor del juego, Tiger ¿No tienes otra? Bueno, te quedo bueno No, para ti, para ti, para ti No, pero si es la misma Yo quiero la corredera Nada, nada Nos quedamos esta, ¿vale? Yo me quedo el subfusil Y la escopeta mala Que por lo largo te robo el subfusil Vale, chicos Pues tenemos que ganar solo con el loot De esta cueva secreta Ya lo hemos pillado todo, ¿no? Salimos, salimos de aquí ¿Tú qué te has llevado? Salimos, salimos Un subfusil Verde, táctica Y un fusil Bueno, no está mal Yo la verdad es que tengo un loot Un poco estrambótico Un poco rarete Pero bueno Va a ser una partida muy difícil Solo tenemos una oportunidad De una vida para ganar Ya sabéis que en los retos diarios Solo tenemos un intento A ver, ¿qué pasa, Tigers? Confiamos en ti Si conseguimos ganar la primera Y estás vivo al final Te regalaremos Cinco pavos de fornite Para que te compres Un pie de una skin de Lego ¡Vamos! Lo que a mí me gusta Que Tiger aún no empezó a jugar en el Lego Tendríamos que imitarla en nuestro pueblo Podrías venirte un día a visitar Tendrías que meterte Claro, yo tengo el server Con Kina y Makimaki Te podrías meter Y montarte ahí tu fiesta también ¡Uh! Me gusta, me gusta eso, eh Vale, concentración por aquí Chicos, comentad si veis La serie de Lego Y qué os gustaría ver próximamente Vale, estamos aquí En la En la auténtica montaña Ahora para volver ¿Qué tal? ¿Darremos 10 horas? ¿O hay algún truquito secreto? No, hay que Hay que andar No, es broma, es broma Tenemos una lanzadera Tequendo Sí Buenísima Sí Y tenemos aquí una casita ¡Oh! Un mongalau de invierno, eh ¿Dónde te has dejado los skis o qué? No, no, no Aquí tengo yo Pues la agüita Ah, mira, Slur Pero Me han encerrado Mira, mira, mira ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¡Qué barbaridad! Te has puesto las botas, eh Lo tenías todo aquí guardado Hombre, vale, ya está No hay nada más Madre mía ¡Qué barbaridad! Me gusta, me gusta lo que veo Perfecto Tirolina Y ahora vamos a hacer kills, eh A ver quién consigue hacer más kills Tigerson o Tekendinson Hombre, yo obviamente ¿Te cabe Big Pot? Eh, sí Sí, 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 me cabe ¿Por qué no se pueden contratar a las personas del mapa? Yo no lo entiendo ¿Quieres otra Big Pot? Tengo cuatro Tengo tres minis yo Vamos, dale Vamos a la lanzadera Tekendo Ahí está, ¿no? ¿Aquí arriba? Sí Vale, salimos volando Y vamos a por el medallón de la tía de aquí Vale, vale Me parece bien La medallita buena Vámonos Aunque está complicado Porque esa zona viene mucha gente Y te la pueden liar en cualquier momento Vaya zampapón Le ha dado al cofre Vale, vamos volando de una, ¿no? Para allá Vamos, vamos Ah, no, aquí hay otro medallón Vamos a este Vamos a este primero Ah, vale, vale Al de la mansión Encantada Parece la mansión de la familia Adams O yo qué sé Parece algo súper típico Hay gente aquí Se están pegando, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí Vale, pues desde arriba Desde arriba Desde aquí Desde la altura Esperamos aquí Ven, ven, ven Vamos al medallón Vamos a poner medallón Tekendo Vamos, vamos 110 Bien Muerto uno Jolines Tekendo, pero ¿Se disparan? No Son los botingos Son los botingos Estos tíos están un poco locos ¿Muerto? Creo que eran botacus, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que se está cargando de energía Vamos Dios mío Me han reventado, eh Son buenos, eh Me han tirado Me han tirado Tekendo Me han tirado Bien Finito Me han roto el suelo Tekendo Tenemos un medallón Ahora falta el tuyo Porque mira No podemos coger esto No Dame el medallón Tekendo, dame el medallón Por favor Big pot Toma, toma, toma Yo vamos a por el otro Vamos, vamos Vale Lo que necesito son balas de escopeta Que tengo dos ¿Me puedes dar una? Te puedo dar 300 Nice No, tampoco te puedes, eh Vale, vámonos Nos pillamos un coche Un G-Wagon Y nos vamos a por el otro, eh Ah, no Podríamos ir a la bóveda Y a mejorar nuestras armas chungas, ¿no? Ah Eh Es un botingo, eh Es un botingo, es un botingo Está finiquitado Tampoco te pasa Es que no tiene la culpa El bot, hombre Vale, vamos abajo ¿Dónde está? Eh Gente Eh Ah, no Es un botingo Nice Vale, vamos a mejorarnos las armas, ¿no? Vamos Perfecto Joder, es que esta escopeta es malísima, eh Yo no sé dónde voy a ir con esta escopeta Pero bueno Vale, está aquí abajo, está aquí abajo Está aquí abajo Vale, hay que picar No sé si puede llegar por aquí, eh No Hay que ir por otro lado Creo que hay que ir por la cocina Ven, ven Por aquí, creo Por aquí, por aquí Ven, ven, ven Vamos, vamos A tope, máquina Nos falta hacer el reto de solo Loot de Bunker Challenge, eh Ya lo sé Me lo habéis puesto en los comentarios Vale Voy a cerrar, no sé que venga alguien Y nos la líen Escaneame, escaneame Bien Perfecto, Tigerson Déjate de hacer tanto edit Anda, vamos A mejorar las armas Ay, qué pena No podemos coger nada de aquí ¡No! Mira, mira Qué bueno Mira, qué bueno Mira, qué bueno Vale Pues debemos mejorar las armas Eso sí Voy a meter Ya, ya, ya Voy a meterme Esto Me lo instalo Me gasto aquí todo el dinero Aumenta la capacidad del cargador Bien Reduce el tiempo De apuntar por la mira Me interesa Y Reduce el retroceso Reduce el destello Reduce el restello Perfecto Chetao Siguiente arma A esta que le podemos meter Esta mirilla me gusta Cargador Aumenta la capacidad Bien La tormenta La tormenta A este le falta algo Y no sé qué es Esto está Esto está Me sale como que le falta uno Pero los tiene todos Qué cosa más extraña Instalado 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 Vale Y la escopeta es malísima Pero bueno ¿Sirve meterle algo a la escopeta? La verdad que no La mirilla no El cargador Si no le quieres meter nada Aumenta la velocidad de recarga Esto nos morimos Vámonos 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 Un momento Instalo esto Estoy yendo Estoy yendo Esto Vale perfecto Ahora moriremos De tormenta Ya verás Es espectacular reto Amigo Vamos allá Tiger zone Voy a coger vendas Dejo las minis Porque se nos va a liar Vale Vale No bueno Pero aquí habrá Botiquín 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 Bien 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 No me lo tomo Vete Vete Pía un coche Pía un coche ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay coche? Yo que sé Amigo Por aquí habrá ¿No? Aquí hay Aquí hay Aquí hay Vale Necesito algo de cura Necesito algo de cura Toma 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 vendas Toma vendas aquí Te las he dejado Vamos Corre Una máquina de curas Corre 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 Vámonos Tiger Va Uy que estoy recibiendo curas Tequendo No tenemos todo el día Amigo Vamos en mi Bugatti En tu Bugatti Cierra la radio Cierra la radio Buenísimo Vale Voy por aquí Voy a tope Gastando Izquierda 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 Aquí Ya, ya, ya Pero te tienes que ir por aquí Para ir más rápido Que si no voy derrapando Estamos mal Uy madre mía Ataquando Llegamos 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 Cambio de coche Bueno ya estamos ¿No? Si, si Ya estamos Ya estamos Vale Bien, bien, bien Bien, bien Medallón Lo ves Si, si, si ¿Vamos para allá? Espérate Necesitamos vida Tequendo Necesitamos vida Vale, me cura un poquito Nice Me meto por la alcantarilla A ver que pasa Tikitaka y me voy Al inframundo He caído en zona Espectacular jugada Tequendo Máquinas de cura aquí Tequendo Vale, voy, voy La buena maquinita Nice Vámonos Y aquí te dan Oh, voy a pillar dos botiquines ¿Me puedes dar el medallón? Porque llevo yo solo botiquines Toma, toma, toma Yo llevo así Nice, nice, nice Vale, vamos Vale, mira Están pegándose Porque ha caído un medallón Sí, sí, sí Vamos, vamos Uf, son los tacos Dios, mira Mira ahí Son los taqueños Madre Eh, gente aquí enfrente Lo veo Nada, nada No, vamos, vamos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Se ha pirado, creo, eh Se va, se va, eh Se va, se va Nos tiene miedo Nos tiene miedo Nos ha visto con la misma esquina Y ha dicho Estos tíos son otakus Ahí hay otakus también Cuidado Vamos a entrar en zona Y esperamos en zona igual, ¿no? Ah, sí, sí Puede ser, puede ser Pero vamos para la derecha, ¿no? ¿O qué? Ven por aquí, ven por aquí Tampoco tengo muchos mats Pica, pica La picoleta buena Vale, están aquí Los tenemos al lado, eh Vale, vale, vale Chicos, acordaros de comentar El reto del vídeo de mañana Que lo tenemos que grabar Cada día Nuevo retito Vale, están al caer Vale, vamos Y si vamos yendo hacia la isla Y desde arriba Veamos la altura No, no, espérate, espérate Los esperamos aquí Yo diría Esperadlos aquí Y matadlos Pues que se van a curar Yo creo, ¿no? No, no Cuando venga la tormenta Cuando venga la tormenta Y si nos metemos en el arbusto Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ha reviento al coche Ha reviento al coche A por él No, me he equivocado Perfecto Vamos a por él A por él, a por él ¿Qué? No está aquí Ah, sí, sí Se van, se van para arriba Vamos, vamos Va, lo tengo aquí Voy No No, me ha matado Dios mío Lleva una escapita muy buena Tequendo Vamos, Tequendo Vamos Muerto Ven Revíeme, revíeme Corre, corre, corre ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Ábreme aquí, ábreme aquí Ábreme aquí, ábreme aquí Entra, entra Que viene a la zona Corre, 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 corre Corre, corre, corre Viene a la zona Tranquilo, tranquilo Tiene una escopeta buenísima Por eso nos la ha liado Porque teníamos escopeta Y ahora te doy el medallón Tranquilo Viene a la zona Tengo medallón, tengo medallón Tengo medallón, Tekendo ¿Has lo has pillado? Vale, vale, vale Voy a Matt Pescados, pescados, pescados Pescados Y nos vamos ¿Queda alguno? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Lo tienes, ¿no? Sí Ese tío era bueno, ¿eh? Era un buen otaku Dios mío, Tekendo Madre mía Casi nos fulmina a los dos Menos mal que hemos hecho un buen trabajo en equipo Vale, mira De curaciones aquí Voy a curarme Nice Bien, 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 bien Vale, perfecto Tengo medallón, ¿eh? Yo, Tekendo Nice, nice, perfecto Vamos ¡No! ¡Hostias! ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Dios Vale, subimos Vale, subimos A ver si no hay gente Es que esta escopeta es malísima Es muy difícil jugar con esta escopeta ¡Perfecto, Tigerson! Te veo on fire, ¿eh? No te han matado de snipazo Por lo menos No Vale, aguantamos aquí A ver dónde cierra la zona Y nos movemos ¿Tenemos lanzadera aquí? Sí, por eso, por eso Aguantamos a ver la zona Ojalá tener un gancho, ¿eh? Me falta un ganchito bueno Pero bueno Para movilidad Tú movilidad no tienes, ¿no? Eh, a ver si nos da aquí Ponte aquí, ponte aquí Igual nos da, ¿eh? Reclamamos esto Igual aquí conseguimos cositas finitas ¡Perfecto! Vale, vale, vale Esto va más rápido si estamos dos Va más rápido si meto un buen baile Venga, va, va, va Concentración, concentración ¡Vamos! Lo ganamos, ¿eh? Lo ganamos Por cierto, chicos Os gustaría que hiciéramos Modo No hay gancho ¡Qué pena! Y mira qué luz ¡Mira qué luz! ¡Oh! Mira esta escopeta ¡Qué bonita es! ¡Ah! Me encanta, ¿eh? Mi favorita del juego ¡Jolín! Bueno, no pasa nada, va Hay que moverse en la zona, la zona, Tiger ¿Dónde está el saltador? Vamos, vamos ¡Ay, ay, ay, ay! Buah, está lejísimo, ¿eh? Hay que ir ya Corre, corre, corre Eh, ¿os gustaría que hiciéramos rankets con Tiger? Que es un tío competitivo en dúos Podríamos hacer, ¿eh? Buah, seguimos Se están pegando, ¿eh? Pero seguimos Si... Dejad en los comentarios si os gustaría Aparte de los retos Que hagamos rankets A ver hasta qué nivel llegamos ¿Os imagináis que llegamos a Unreal? Creo que es bastante imposible, ¿eh? Nos hemos estado otakus Yo tengo amigos que están en Unreal, ¿eh? No, 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 no 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 Tienen pinta de ser un poco botakus esos, ¿eh? Jolín, estoy fallando todas Muertos todos, muertos todos, muertos todos Quedan dos ¡Eren unos buenos botakus! Vale, quedan dos Deben quedar los buenos, ¿eh? Deben quedar los buenos Van... Vienen por ahí, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Tekendo? Ah, sí, sí Ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Vale, vale Estamos en zona, estamos en zona Tranquilos, tranquilos Tienen los dos medallones, ¿eh, Tekendo? Son buenos Vale, ¿estamos bien? Estamos bien, estamos bien No voy muy bien de match, ¿eh? Pero... Ya, yo tampoco Mira, mira, mira Van corriendo por ahí, van corriendo por ahí Bueno, yo sí Ahí, ahí los vemos, ¿eh? No, te quedo horrible No quería disparar yo, por si acaso Vale, vale Cuidao, cuidado No te voy en la mocha, Tegger Que nos conocemos Sí, sí, sí Vámonos, 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 vámonos Vamos por aquí, vamos por aquí No, estamos en zona, estamos en zona No estamos en zona Estamos en... Estamos a un paso de zona Sí, sí, sí Tengo impulses luego, por si hace falta Vale Sabemos que los tenemos ahí, ¿eh? No subas tanto, ¿eh? Me da mal rollo Abajo hay una tirolina Ya, ya, es la mítica que se cae, Tigerson Bueno, hay bazocas, ¿no? ¿Eh? Nos lo intentan tirar, ¿eh? Vaya ratones Vaya ratitas Sí, sí, sí Están intentando venir, ¿eh? ¿Lo ves, lo ves? Es que de lejos solo tengo sniper No, 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 van directamente a punto Van a punto, Tequendo, van a punto Eh, eh, ahí Sigue la sniper ahí, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo Se han dividido Sí Es que nos ha pillado en medio aquí De una batalla épica En medio de un río, ¿eh? Quita, quita el marcador Que me tapa No sé dónde están, ¿eh? Se mueve, se mueve Se ha movido Yo diría que coger la tirolina Y directamente a Arrucheta Yo esperaría, ¿eh? Hay que jugar con cautela Depende de la zona Igual nos favorece Si no, yo tengo impulses Esto está muy tenso Están en la hacienda De pasión de gavilanes Es que ellos están más en zona Que nosotros No, pero estamos bien, estamos bien Puede que la zona Nos caiga literalmente a nosotros, ¿eh? O sea, puede que caiga detrás nuestro Entonces ellos tienen un gran problema Yo es que no tengo M4 Solo tengo sniper Y hoy no estoy dando ni media bala Se nota que es la primera partida del día ¡Ah! Dios Tres, uno A ver, a ver Dios No pasa nada, no pasa nada Yo haría impulse, ¿eh? Desde arriba del metal ¿Desde arriba del metal? Pero aún no, aún no Uh Te han peinado, ¿no? Sí, que sí me han peinado Peinada buena Vale, voy contigo, voy contigo Hay una ahí, ¿eh? Pero Vale Ven conmigo y tiramos impulses En liso, en liso y saltas, ¿no? Sí, sí Vale, tú ves un poco delante, vale Preparados Listos Ya, salta ¿Bien? Sí, sí Sigue, sigue, sigue Otra impulse yo Yo me he ido a full O sea, yo me he ido a full zona Sigue, sigue, sigue Tranquilo Estamos bien, estamos bien No, yo estoy al lado de ellos Te quedo No, no, pues intenta huir 110 a uno Vale Pues me quedo, me quedo Al de arriba Al del cubo Está curando Aquel A ese 110 Voy contigo Muy tocado No, no, no Me ha delineado en el aire Vale Impulsa zona, impulsa zona No tengo match ¿Lo has matado? No, no No tengo match Tranquilo ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? No lo veo, eh No, no, están Están por allá Está bajo mío Está bajo mío Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Aguanta, aguanta arriba Va full de vida Aguanta Te doy un botiquín Memen, súbete, súbete Tenemos que ganar No puede haber fallo Súbete Te parto match Sí, sí También match Primero botiquín Y te parto un poco de match Vale De hecho, ahí hay loot Vale, vamos a zona Vamos a zona por delante O sea, si vamos juntos No nos puede ganar, eh Tómate eso, bien Cuidado, cuidado Vale, voy delante Tranquilo, está aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Muy tocado, muy tocado, muy tocado, eh Vale, aguanta, aguanta, aguanta Tiene que salir Vale Sí Madre mía Solo cueva secreta Completado Un link Que si conocías la cueva Comenta cualquiera Si sea el reto de mañana Mil likes Equipo Tequendo Código Tequendo Grande Tiger Yeah ¡Suscríbete al canal!